Una vez hubo un hombre por calabazar que le nombraban Onelio Jorge y que era de pico fino para contar cosas. Llevaba el oído pegado a la tierra y la cabeza llena de ríos, de montañas y de hombres. Él mismo tenía muchísimo de árbol y de tierra, pero más que todo tenía de hombre. Llevaba el oído pegado a la tierra y la cabeza llena de ríos. En el hotel Las Brisas, que ya no existe en mi pueblo, mi padre fue en Mambí, al Férez, hizo la guerra con Maceo, con Gómez, hasta el remate de Guane, vino campesino de origen, campesino de piso, de tierra. Y entra en la república, va a calabazar desagua, agricultor, arrenda unas tierras al Estado y empieza a sembrar caña, a desmontar, a sembrar caña. Allí pues nacimos nosotros y mi padre llegó a ser alcalde en mi pueblo en las luchas políticas de aquellos tiempos. En fin, fui el hijo del alcalde. Yo tenía 13 años, 13, 12 o 13 años, no recuerdo bien. Y llegó a mi pueblo a calabazar una revista infantil que era un fenómeno extraordinario en esa época. Entonces venía un concurso de cuentos para niños, si los niños debían escribir cuentos. Y yo escribí un cuento. Un cuento que debe haber sido insoportable, por supuesto. De él recuerdo nada más un personaje que tenía que caminar en una distancia enorme. Y para dar la distancia, para dar la distancia dije que había gastado siete bastones de hierro caminando. Ya te podrás imaginar cómo caminó. La influencia del campesino, en lo que he escrito, es simplemente empezó en mi propia casa. Mi padre era manví de la gana. Un bebé de piso de tierra que no conocía nada más que sembrar. Tenía unas expresiones que a mí me impresionaban mucho. Yo lo he contado varias veces, puede ser un poco aburrido que lo vuelva a contar. Poner algún ejemplo, ¿no? Una vez nos llevó a pescar a mi hermano y a mí. Y no, no pescamos nada. Entonces cuando regresamos al pueblo, otro pescador, amigo de él, le dijo, pescaron mucho. Y el viejo dijo, no, desde que llegamos allí, no hubo viento más nunca. Ese más nunca le daba una connotación desolada a la pesquería. Esto lo digo ahora, que ya soy adulto y no doy cuenta. Pero cuando yo, yo solamente me impresionaba, ¿no? Mi mamá me dijo, que cuando yo fuera a Varadero, porque ella estaba orgullosa de la playa. Cuando tú vas a Varadero, agáchate y coge un puñado de arena y apriétalo en la mano. Él solito se te va a ir como un animal vivo. Es una imagen perfecta. Y yo he tenido un poco de oído para esas cosas. A mí me impresionó de qué manera que nunca se me olvidó eso. Es por darte un ejemplo de cómo hablaba, de cómo decía cosas, de un valor quizás hasta poético. Porque le daba la ver en una condición de animal, ¿no? Y de animal fugitivo, que no se puede aprisionar. Había una serie de connotaciones en eso. Claro, en esa edad uno la oía como una cosa importante, pero no la acababa de escarbar bien. Lo bueno es que se quedaba en la memoria por algo, porque el resultado para uno es importante. Todas estas cosas se han reflejado en los cuentos. Yo las he visto. Y cuando hago el cuento me sitúo en esa época. Sobre todo me sitúo mucho en esa época. Creo que todo esto, ese mundo, esas záfras, esos tiempos muertos, Peña, por ejemplo, ahora me viene un nombre. Peña era un gran contador de cuentos. Y era un hombre de pueblo, un hombre analfabeto. Se sentaba en los portales de la mariposa y empezaba a conversar. Y la gente le hacía coros. Yo me acuerdo de un muchacho que yo me ponía un hilo, porque contaba cosas fabulosas con su manera de contar. Yo me acuerdo que Peña tenía, repito, ese don. Era una cosa que tú no te podías mover cuando él estaba hablando. Y eso después, yo lo he visto mucho en distintos mentirosos que he conocido, que he llevado a los cuentos. Influyó eso, influyó la lengua, la manera de decir las cosas, el ambiente. En la obra de Onelio, el lenguaje es tal vez uno de los aspectos principales. Yo diría que entre nuestros cuentistas era el que más cuidadoso era en este aspecto. Él medía cada palabra, cada frase, y tenía mucho cuidado en no exagerar en cuanto a la repetición o llevar a su escritura el habla popular. El habla popular, él era muy medido y, como todos sabemos, era un escritor que escribía en una forma directa, sencilla, pero que, repito, era muy cuidadoso en esto del lenguaje. Y ahí se diferencia de otros escritores desde los inicios de la república hasta la fecha. Mi padre había hecho dinero con la caña, etc., en esos tiempos. Una cierta cantidad de dinero, ¿no? Y cuando, claro, vino el problema de la caída del azúcar, pues vino, todas las familias se fue al sol, completo, en el orden económico. Nos habíamos trasladado a Santa Clara para estudiar bachillerato. El bachillerato lo terminamos con todos los problemas de la época, con Machado, la huelga, posteriormente la caída de Machado lo terminamos. Fueron unos cursos muy rápidos que se hicieron entre una especie de desorden. Y, bueno, nos quedamos en el bachillerato, porque a partir de aquello no hubo posibilidades nunca de estudiar en la universidad económicamente. Para hablar de Aurelio Jorge Cardoso, yo pienso que es mucho mejor dar el contexto primero. Hablar del Central Narcisa, donde nosotros fuimos maestros. En la época aquella, en las circunstancias ocasionales del Central y además históricas. Y a ese territorio fue a donde vino Aurelio, en el año 1938. Llegó a trabajar en la Escuela 273, la Escuela Cívico Rural 273 instalada en el Central Narcisa. Llegó joven, 24 años. ¿Qué traía? Bueno, traía su escasa experiencia. Ah, pero traía en la valija sus ideales, sus fuertes ideales humanistas, sus virtudes. El joven honesto, porque lo era. Su carácter y además su vocación de escritor. Su vocación de escritor. Que le regalaba ya a él, por eso, un alto plano ético y estético. Onelio se llenaba de encantos cuando podía contribuir con nosotros a inventar un canto. Porque tengo que decirte, para terminar esta parte, que los cantos en Narcisa eran una parte del trabajo explorado. En mi escuela había un canto para todo, para entrar había un canto, para salir tocándolos. Y hasta para castigar a un niño había un canto. Onelio fue el padre de hacer un canto para castigar a los niños siempre y cuando, dijo él, que no se ofendieran. Esas son las relaciones de él con los niños. A los cuales lo mismo enseñaba a la hora de leer que a la hora de jugar. Bueno, el mundo infantil fue tratado abundantemente en la obra de Onelio, en distintas épocas de su vida de escritor. Lo trató desde dos aspectos, principalmente desde el aspecto del personaje y desde el aspecto del escritor, desde el punto de vista del escritor. Onelio, en uno de sus primeros libros, Taita, Dije Usted Cómo, contiene el cuento con el mismo título, que profundiza en una visión infantil de la vida campesina, que era uno de los temas predominantes en la cuentística de Onelio. Y de ahí pasa a otros temas, en la ciudad, en el mar, pero logra culminar en un cuento ejemplar, en un cuento que para mí es una obra maestra, que es Mi hermana Vicia, donde Onelio analiza esta temática infantil desde el punto de vista del escritor y del personaje a la vez. Es, repito, para mí uno de los cuentos más importantes de esta temática, escritos en Cuba en todos los tiempos. Uno de los aspectos más significativos de la obra de Onelio es justamente su vinculación con las capas populares de la población. Eso es, en toda la obra de Onelio se nota precisamente este aspecto. En sus cuentos se refleja grandemente la explotación que sufrían los campesinos cubanos. Y cuentos como, por ejemplo, El homicida y Nino, tratan este aspecto con un sentido incluso hasta de violencia, cuando estos campesinos explotados se rebelan contra los opresores. Onelio, después que se me fue, de al lado ya, se fue a Santa Clara a vivir. Y ahí yo lo conectaba, teníamos contactos. Y una de las circunstancias que quiero aludir aquí es aquella tertulia formidable que se creó en el Bar Ideal de Santa Clara, en la misma esquina del parque. En aquella tertulia creo que se decidió mucho en el aspecto de la formación de Onelio y su integralidad cultural. Decidió mucho en la cultura de Onelio, en sus inquietudes, para luego ser el director que fue. Me parece que no debía retirar de Santa Clara el tema hasta que no hable del club Umbrales de donde venía Onelio. Esta tertulia se formó allí, así esporádica. Pero ellos tenían un club que tenía su boletín y su grupo de personas. La celebridad alcanzada por Onelio, su nombre, reivindica de cierta manera la memoria de aquella modesta institución literaria de Villa Clara. O que Onelio se encargaba siempre de recordar sus orígenes en el club Umbrales. Me parece que Onelio, desde Santa Clara, entró a vivir en Matanzas. Solamente quiero recordar de Matanzas una cosa. No sé si ustedes sabrán que Onelio ganó el premio nacional Hernández Catán. Ese premio lo ganó estando en Matanzas. Con aquel cuento famoso, que no es más bien que un reportaje, algo así, sobre los carboneros. Se llaman los carboneros. Ese fue su premio Hernández Catán. En Los Carboneros, Onelio se nos muestra ya dueño de sus recursos expresivos y con dominio absoluto de su estilo. Se nos muestra un Onelio seguro de sí mismo. Y sobre todo un elemento nuevo que se incorpora ya definitivamente en su cuentística, que es la poesía. Lo que puede decirse es que desde entonces Onelio es un auténtico poeta popular. Se ha hablado mucho de los elementos o de la poesía que hay en mis cuentos. Si yo digo elementos poéticos, no me atrevo a decir poesía porque son muy serios, ¿no? Yo diré más bien eso. Pero es verdad que es persistente, está en todos los cuentos. La manera de enfocar el hombre, quizás esto lo reclame con un poquito de orgullo. Al llegar Onelio Jorge a La Habana, la vida cambia totalmente para él. El panorama es otro. Se abre la perspectiva del intelectual que es Onelio Jorge. Aquella Habana cosmopolita, inmensa, va a ser su mejor experiencia. Ahora él va a iniciar una etapa nueva, su labor de escritor radial. Esta nueva actividad, esta dura labor, la va a realizar nada menos que en la emisora 1010. Allí adquiere relaciones y hace, por cierto, una apertura fuerte y directa hacia los problemas sociales más acuciosos que son precisamente la razón de ser de aquella emisora política. Él ganó mucho en oficio en este breve tiempo. Claro que cuando asesinaron a Jesús Menéndez en el enero oscuro del año 1948, se cerró también la emisora. Esperaban entonces al escritor, al literato, unos años de duro fogueo. Por la época en que Onelio escribía para la radio, tuvo un contacto con su íntimo amigo Pepe Tavío y llegaron al acuerdo de realizar una serie de reportajes por distintos lugares de la isla, incluso los lugares a veces inópticos, lugares desconocidos, que no se habían reflejado en la prensa. Y esto constituyó lo que más tarde sería el libro Gente del Pueblo. Las preocupaciones de Onelio en esa época eran preocupaciones hondas de la problemática nacional y se reflejaron descubriendo precisamente el parentesco grande que hay entre los reportajes de Onelio, su obra periodística, con su cuentística, que estas preocupaciones eran semejantes o en muchos casos eran las mismas. Y entre estas preocupaciones de Onelio existía la preocupación por la mujer, la mujer explotada, la mujer que refleja a Onelio en algunos de sus cuentos, como Leonela, Estela, pero específicamente en cuentos como mi hermana Vicia, que es necesario mencionarlo nuevamente aquí. Y en este cuento precisamente reflejaba la explotación de la mujer. La preocupación de Onelio por el hombre lo lleva, por decirlo de algún modo, a una cruzada en favor de la imaginación. Esta cruzada se inicia con el cuentero, un cuento también antológico, y en cierto modo continúa con una obra maestra de su literatura, que es El Caballo de Coral, donde Onelio plantea decididamente la tesis de que el hombre tiene dos hambres y los valores de la creación artística. El Caballo de Coral, así hasta que fui a hacer cine revista, que a mí me gustó siempre mucho el cine. Allí me sentí mucho mejor. Allí caímos unos cuantos que teníamos nuestra manera de pensar y que habíamos estado en mil diejos. Pepe Tavío, que fue un gran compañero, que enseñó allí a muchos compañeros, porque nadie sabía nada de cine. Y fuimos aprendiendo y haciendo cine revista, pero me gustó aquello. Yo me sentía mejor en aquel tipo de trabajo. Y una cosa importante fue que todos los documentales que hicimos siempre fueron de campo. Y de cómo vivían nuestros campesinos, los problemas. Todo era acerca de eso. Y ahí estuve hasta que llegó la revolución, por suerte. Cuando comprendí las cosas aún más hermosamente, y aquí sí tal vez vaya una pequeña vanidad, pero tengo derecho a ella. Por lo tanto, la voy a decir. Fue cuando llegó la revolución. Aquellos primeros días que ustedes recuerdan, cuando venían los rebeldes, salía todo por televisión y Fidel y la gente. Y empecé a ver personajes que estaban en los cuentos míos. Vi mi hermana Vicia, que tenía grado, no sé si capitán o oficial, una muchacha que venía con su fusil. Empecé a ver a Juan Candela, un tipo que traía una guitarra y contaba cosas. Y al mismo tiempo que me dio una gran alegría, porque desmentía lo que había dicho la crítica, tenía una cosa que era peligrosa. Yo pensé, bueno, se me acabó todo lo que tenía que decir. En realidad ya hablé de todos los personajes, y estos personajes están liquidados ya con la revolución. No pensé que este bien de escribir o mal de escribir iba a continuar. Y me puse a hacer reportaje. Estuve como 10 años haciendo reportaje, de los primeros tiempos de la revolución. En un libro que hoy se titula Gente de un Nuevo Pueblo, porque había escrito antes uno que se llamaba Gente de Pueblo. Cuando escribí eso, lo escribí porque me dolía pensar que eso existiera. Porque creía que había que hablar de eso. Porque he pensado siempre que un escritor tiene que hablar de los problemas de su época, con toda honestidad. Que tiene un don especial, que no es un don para ser aplaudido todos los días, ni para hacerle un caso aparte dentro de la sociedad. O sea, vale igual que otro cualquiera, pero tiene el don de conmover a la gente. Y ese es un arma muy importante. Porque por el camino, el motivo, entra mucho el desarrollo de la gente. La creación artística tiene ese tremendo valor. Entonces tiene también esa tremenda responsabilidad. Con el triunfo de la Revolución, Onelio encuentra la difusión de su obra y el público para el cual escribió sus cuentos. También con el triunfo de la Revolución, hubieran desaparecido los cuentos de Onelio, la temática, al desaparecer precisamente esta temática y las circunstancias que la hicieron posible. Sin embargo, no fue así. No ocurrió de este modo debido al talento de Onelio y a la autenticidad de su obra. Esta autenticidad precisamente es la que lo acerca a un personaje de uno de sus cuentos, Nadie me encuentre ese muerto, Samuel, personaje que redondea estas palabras que pueden ser referidas a Onelio, que no desapareció ni desaparecerá por completo. Porque al que no se quiere, ya se puede morir o seguir viviendo. Pero al que sí, hay que buscarle una forma de que no se vaya a cumplir. ¡Suscríbete al canal!